La cita era 8 y media, 9 menos cuarto, son 9 y 25. ¿Dónde nos vamos? A perder, a caminar como todos los años, sí, desde hace ya bastante tiempo. 16 años me dijeron las chicas. Sí, puede ser, no, un montón. Sí, por suerte y todos los años hasta ahora no hemos fallado nunca. Bueno, contame cómo se integra el grupo mientras las cámaras las van tomando. ¿Hay esposos que acompañan? ¿Hay ex compañeras de trabajo? Sí, ex compañeros, esposos como en el caso de él, Marcelo, Ana que trabaja con nosotros, Marcela, Luciana que trabajó, Carmen que trabaja, Nilda que es la esposa de Roberto que ahora se los muestro, que trabajó con nosotros, Nora, la hija de Nora que la acompaña, Patricia, Roberto que trabajó con nosotros. Y acá tenemos unos infiltrados. Unos infiltrados, bueno, pero que acompañan a Patri, Cecilia y Alfredo, sí. Bueno, contarle a la gente que pertenecen a un lugar de trabajo en particular, por supuesto tenemos mucho cariño por ustedes. Sí, a Mucop. De Mucop, ahí está. Y bueno, y gracias a Dios por ahí se va rotando la gente, pero siempre 10, 12 somos los que vamos. Igual ayer nos están esperando más. Eso te iba a preguntar. Llegan, tienen todos los años, me decía Patri, la capilla abierta. Sí, por suerte una predisposición barba con nosotros, porque vamos a un horario que no es normal. Pero bueno, también fue la forma que encontramos para ir el grupo lo más que podamos del súper. Ajá, porque mañana se trabaja. Mañana se trabaja a mediodía y si bien creo que la procesión es mañana, pero bueno, mucho no podemos ir. Por supuesto. Entonces la mejor forma de ir unido es fuera del horario normal de la procesión. Qué buena esta iniciativa que un grupo de compañeros de trabajo o de ex compañeros en algunos casos tengan esta linda idea de ir a agradecer el trabajo y por qué no, para poder mejorarlo. Sí, no, seguro. Más que nada agradecer, pero también pedir que nos está de más. Y si bien por ahí no es que somos fanáticos o religiosos, pero sí se nos ha hecho la costumbre y bueno, la repetimos año, año, año. Es una buena forma de aunar también, podríamos decir, trabajo y amistad. Sí, seguro. Une. Parece que no, pero une. Aparte se pueden charlar cosas que por ahí en el trabajo no se puede. Es distendido, pero sirve. Bueno, porque además le vamos a contar a la gente que allá los espera otro grupo de compañeros de trabajo. Sí, hay un par de chicos, unos que van a hacer asado, otros que van a acompañar, que no han podido caminar o no quieren. Pero bueno, allá hay un grupo de 6, 7 que están firmes. ¿Esperando con qué? ¿Cómo vamos a contarle a la gente? Con Cholipán. Muy bien. Bueno, realmente felicitarlos, siempre decimos lo mismo, ¿no? No es común que en un lugar de trabajo se conjugue esto del compañerismo, de la posibilidad de ir a pedir o agradecer el trabajo que uno tiene en estos momentos tan difíciles que está atravesando el país. No, aparte lo esperamos. ¿Y lo esperas? Sí, lo esperamos. Sí, yo en mi caso sí. Bueno, ¿y cómo se organizan, por ejemplo? No, y en la semana, que yo en el caso, este año Marcela fue anotando. El tema de cada uno con su pareja o novio o hijo, lo que sea, también se va agregando. En el caso de Roberto afuera habló conmigo, se anotó. Y sí, se ha hecho un grupo lindo. Ya te digo, se va rotando, pero siempre 10, 12, 15, van. Y nunca los paró ni el frío ni la lluvia, porque... No, y el año pasado, el año pasado un tormentón bárbaro y... No, fue feo, pero se hizo. Se hizo igual. Sí, sí, sí. Esperemos seguir. Por supuesto que sí, obviamente. Chicos, agradecerles, desearles lo mejor, porque esto no ocurre muy habitualmente. Creo que son el único grupo que se mantienen en el tiempo. Y bueno, algún año le prometemos que los vamos a estar acompañando. Bueno, ya te di esta nota, que no quiero hacerla. El año que viene te lo prometo. Dale, el año que viene vengo. Si no me toca trabajar el fin de semana, vengo. No, vas. Gracias. Gracias. Mucha suerte. Gracias por acompañarnos. No, gracias. Gracias a ustedes.